buenas noches youtube estamos aquí con el vídeo del día y esta vez de un juego para niñas no sé por qué pero empezamos ese es este es un juego llamado pues reglas y como en una pantalleta este juego mi hermana mi hermana me dijo que jugara este juego vamos vamos a hablar ahora la amiga dice tengo que hacer unas fotos de moda para la revista de la escuela será mi modelo serás mi modelo necesitarás los consejos de raritas de la rara ahora me voy y sigamos a la rara corren demasiado raro miren eres una viejita o la pila te vamos a ver no me importa a esta me dice habla con esta nada no por eso vamos nos no sé qué decir pero bueno este juego consiste en hacer como misiones me parece hacer misiones para conseguir puntos y subir de nivel si escuchan voces a lo lejos no le presten atención listo eso tenemos que conseguir ropa para una sección de fotos me encanta no se apaga no me importa listo listo ya lo tenemos ahora lo que tenemos que hacer es ser una modelo una modelo que raro soy eso yo quiero ser una modelo la 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 mi hermana me lo bajó en el teléfono y yo le dije que no y que no y que no y siempre me lo salió bajando foto de diva gracias por apoyarme no sé si me han apoyado porque no he visto los vídeos pero yo sé que me pueden ayudar en esto yo se los agradezco mucho que me apoyen no sé qué decir ya cien monedas un diamante y puntos para el nivel avanza avanza que yo quiero subir un vídeo de geometría pero bueno yo estaba y luego vamos a poner un gameplay doble un gameplay doble quiero es lo que no me gusta lo adiviné lo adiviné lo adiviné ni siquiera de cómo bueno quiero hacer un gameplay doble así que juegos de niña no sé por qué no sé por qué he visto un game un youtuber llamado fernaflo que se vea un juego jugando juegos de niña ehh yo no es copiante qué pasó no es copiándolo en sí sino que no es copiándolo en sí sino que hasta el youtuber el rubius subió un juego así entonces se me vino la mente que quizás yo pudiera subir un vídeo así y vamos donde la pinca pica me pica dice vamos a poner a marcha a esta fiesta busca cuatro cañones de fiesta y como aquí está uno agarrelo ah yo creo que ya es uno corre que yo te mando vamos a seguir buscando los cañones de dulce o lo que sea toca toca listo tenemos un cañón un pies gracias por dejarme leer bueno no quiero hacer este vídeo tan largo pero voy a tratar de hacerlo más rápido vamos toca 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 ops bueno aquí ya estamos con el cuarto me tardé buscando el tercero pero valió la pena encontrarlos los cuatro bueno ahorita es en la fiesta qué así bailan parecen viejitas bailando no ofender a las viejitas las abuelas sino que es raro ver niñas adolescentes bailando así bueno aquí queda esto que se llama Equestria Guild no sé por qué subí un vídeo así pero he visto dos de mis youtubers favoritos así como Fernanfloo en el rubios OMG que suben vídeos así se me vino a la mente jugar uno así y no sé si les haya gustado que jugar este juego y ahora vamos con Geometry Dash bueno estamos aquí con Geometry Dash Geometry Dash y he estado practicando he estado avanzando abajo y sigamos eh lo que no sabía yo no 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 recuerda lo no me ya y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!